Señores, permíteme cambiar de tema y hablar ahora de la ganadora de la Casa de los Famosos 2. Estamos hablando de Ivonne Montero. Ella nos expresó los sentimientos que tiene por Laura Bozzo y además nos dijo que pasará en un futuro en cuanto a su relación con todos los integrantes precisamente de la Casa de los Famosos. De fútbol a la Casa de los Famosos así somos. Sí, versátiles. Bipolares. No, definitivamente no. Yo le recibí, como en todas las ocasiones anteriores, le recibí pues obviamente las disculpas y sus justificaciones. Y nada, ya después fue como entender cuál era su modus operandi, o sea, de que era dañar, lastimar y de repente pedir disculpas. Acá afuera, pues evidentemente es una persona que no me gustaría volver a ver. No cultivaría ninguna amistad solo con Osvaldo, que ya la tenemos. Julia se acercó muy linda conmigo. Esas personas, sí, mi amor, esas personas, sí. Y de resto, ya no quiero ver todas las cosas que pasaron en la casa por no ensuciar, por no empañar. Quiero seguir sonriendo, disfrutando. Bueno, si duró el tiempo que duró en la casa, si pudo lidiar con todos los problemas y todas las agresiones en la casa, ahora fuera de la casa debe ser un poco más fácil. Claro, pero yo creo que sí hay relaciones que son muy difíciles de llevar. En este caso con Laura, pues si no tuvo una buena relación dentro de la casa, pues cómo la va a tener fuera, ¿no? A menos que le invite a Acapulco a la piscina, que está chévere. Oye, la verdad que sí, que nos invite, pero a todos. No, no, yo no me llevo bien con Laura.